La historia acaba de cumplir 7 años en el mes de noviembre del 2011 Y tal como ocurre en Panamá y prácticamente en todo el mundo Vivimos en Colombia una hegemonía de los medios masivos de comunicación Y esto llevó a que una serie de profesionales y amigos y amigas De los movimientos sociales y populares de Colombia Nos preocupáramos por aquella gran poder que tienen estos medios masivos Sobre la opinión de las personas y sobre lo que hemos denominado La creación de un discurso único y de un pensamiento único Y como la propuesta en las últimas décadas del sistema capitalista Ha sido lograr como uniformar la forma de pensar de los seres humanos Obviamente en beneficio de las empresas del gran capital De las transnacionales Entonces nosotros consideramos que había la necesidad también De generar desde las organizaciones sociales populares Propuestas de comunicación popular Y que estas propuestas de comunicación popular Nacieran, cedieran desde las propias comunidades Y que las fuentes de estas propuestas de comunicación popular Tienen que ser las que deberían ser por obligación Las fuentes de información y de comunicación Que son las mismas comunidades afectadas A manera de ejemplo Es absurdo lo que hace la prensa O los medios masivos de comunicación Cuando van a hablar del problema del desempleo Por decir un ejemplo, reitero Van y entrevistan al ministro del trabajo O al ministro, no sé si aquí se llama también de industria Y le preguntan cómo está el desempleo El ministro va a responder Que está muy bien, que las cosas van mejorando Y que justamente este último año El desempleo ha reducido Si vamos a hablar de desempleo Entonces desde la perspectiva de la prensa popular O de la comunicación popular Pues nosotros vamos a entrevistar a un desempleado Que los vamos a encontrar por miles En cualquier parque En cualquier silla de un parque De nuestros pueblos o de nuestras ciudades Y lo que vamos a recibir desde allí Es algo totalmente diferente Algo que dijo Galeano Y han dicho muchos pensadores En un momento dado es que los grandes capitalistas Cuando hablan de que la economía está bien Hay que tener miedo Porque lo más seguro es que la economía Está muy mal Pero para los pobres Para ellos está bien Pero para los pobres Entonces este y todos los ejemplos Que podamos buscar Se pueden ver desde la perspectiva De la comunicación popular Nuestras fuentes siempre van a ser las comunidades Nuestras fuentes van a ser las víctimas Nuestras fuentes van a ser los pobres Nuestras fuentes van a ser las víctimas Las viudas de los asesinados Nuestras fuentes van a ser las personas despojadas Los desplazados de sus territorios, etcétera Esa es la concepción que nosotros tenemos De la comunicación popular Y sobre esa base entonces Decidimos que había que arrancar una propuesta En el año 2004 Que la denominamos periferia Fíjense que periferia también es un concepto Que tiene que ver con hablar desde las comunidades La periferia es un concepto que habla De lo que está sucediendo también en el mundo Y en las ciudades y en los pueblos Y es que en el centro está el poder Y en las periferias ese poder ha venido Lanzando a las personas Las va sacando de la ciudad bonita Para ponerlas en los barrios pobres En los barrios feos En los barrios marginados Que normalmente los llaman de la periferia Y a nivel mundial pasa lo mismo Con los países pobres y los ricos Los países ricos están en el centro Los países pobres están hacia la periferia Nos pareció que ese concepto de periferia Reunía filosóficamente lo que nosotros queríamos Y era trabajar con la gente desde la periferia Entonces desde ese año Hemos estado trabajando El periodismo Que también es digamos que una novedad Entre comillas en la izquierda En la izquierda normalmente Hacemos muy buenos análisis Muy altos, muy destacados De un nivel intelectual alto Pero olvidamos que el periodismo De la forma más sencilla De poder comunicar las cosas Que en el fondo están tocando la piel De nuestra gente de la periferia De nuestro pueblo No obstante hay que decir que Cuando tú vas como periodista O como comunicador Teniendo en cuenta que el periodista No es necesariamente el que ha pasado Por una universidad Y se ha hecho periodista Porque ahora vemos que lamentablemente También parte del sistema Es que las facultades de comunicación Se están llenando de niños y niñas Que quieren ser presentadores de noticias Por cierto Entonces para ello también Tienen que cumplir con un perfil Obviamente hay quienes quieren ser comunicadores Quieren ser periodistas Entonces nosotros consideramos Que una forma de relacionarse Con el movimiento social y popular Es llevando este mensaje claro De que sus problemas Su cotidianidad Se puede hacer ver Se puede visibilizar A través del periodismo Y luego encontramos Que dentro de las comunidades Hay jóvenes Hombres y mujeres Que les interesa eso Y se hacen periodistas Se hacen comunicadores populares En la práctica Sin que sean Académicamente periodistas Porque el periodismo Es un ejercicio de sensibilidad social Y de quererlo compartir De quererlo divulgar Entonces una de las formas Que hemos hecho Es fundamentalmente Con el ejercicio del periodismo Entonces nosotros Viajamos a todas las zonas de Colombia A todas las regiones De la periferia de Colombia Tanto a nivel local en las ciudades Como hacia las regiones Del Chocó por ejemplo En nuestro Chocó Hacia las regiones selváticas Hacia las regiones de Páramos Hacia las regiones campesinas Indígenas Que las hay en nuestro país Y estando allí Entonces compartimos Logramos visibilizar Lo que le está sucediendo A estas comunidades Esa es una forma Y normalmente Estas comunidades Tienen sus procesos organizativos E inmediatamente Periferia Pone A la solicitud Coloca A la disposición De este movimiento social El medio Que es periferia La prensa periferia Es de ellos Es exclusivamente Para el movimiento social Y popular colombiano Entonces nosotros Lo hemos hecho Y últimamente Por fortuna En nuestro país Ha surgido Una propuesta Social Amplia Muy importante Que reúne Comunidades de base Que se llama El Congreso de los Pueblos Es algo así Como la confrontación Y la crítica profunda Que de las comunidades Se le hace Al Congreso de la República Aquí en Panamá También tienen Un Congreso de la República Que seguramente Legisla en favor De los ricos Que legisla en favor De las clases dominantes En Colombia Y en el mundo Pasa exactamente lo mismo Estas personas Que no sabe uno Cómo se hacen elegir De las comunidades Más pobres Terminan legislando En favor de las transnacionales Y en favor De sus propias empresas Como eso se siente Tan fuerte ya en Colombia Desde las comunidades Surgió una propuesta Muy bonita Que se llama Congreso de los Pueblos Y la gente dice Pues si hay algunos Que se reúnen allá En unos edificios Muy bonitos A legislar en favor De ellos De los ricos Pues habrá que hacer Una propuesta De los pueblos Que legisle A favor de los pueblos Y lo haga Descentralizadamente Desde el mismo campo Desde los mismos Territorios urbanos Y desde los territorios Indígenas Campesinos Negritudes Y empecemos Entonces a hablar De cosas muy bonitas Que se debería Que están hoy Por fortuna Al orden de la discusión Y es del territorio De la defensa del territorio De la soberanía ¿Sí? De para quién son Estas tierras De quién son Estas riquezas Que hay dentro De los territorios Y se ha venido ganando En el sentido De que esos territorios Son de quien los habitó Ancestralmente Y de quien los defiende Y sabemos que el capital No defiende los territorios El capital Se apropia de ellos Para despedazarlos Entonces En este momento Hay una cantidad De propuestas De mandatos Que es como se llaman Allí entre las comunidades Para hacer las leyes Para hacer las leyes Populares Leyes de la sociedad Que ahora haya o no fuerza Para ponerlas a funcionar No importa mucho Lo importante es que Desde las mismas comunidades Y en los territorios Se empiecen a ejecutar La soberanía alimentaria ¿Sí? Los bancos de semillas Porque ahora hay leyes Del capital Que prohíben el uso De semillas nativas Porque hay que comprárselas A Monsanto A las transnacionales De las semillas Y todo lo que Podamos hablar Por ejemplo Del problema minero energético Que es terrible Están despedazando Nuestras montañas Envenenando nuestros ríos Y llevándose la riqueza ¿Cierto? Y al pueblo A nuestro pueblo Dejándole los ríos envenenados Y las montañas despedazadas Como ocurre Que también entendemos aquí Con la minería Cielo abierto Entonces Ese tipo de discusión En este momento Ha logrado captar La atención De mucha de la población ¿Sí? Que dice Bueno, bien Vamos entonces A empezar a hablar De lo que sería Una nación Un país Con otro tipo De sociedad En donde La naturaleza También entre a jugar En la discusión Política y social Nosotros consideramos Que una forma Muy, muy fuerte Muy importante A la que las organizaciones Sociales y populares Y la izquierda En general Le deben prestar Toda su atención Y poner a jugar Allí La mayor parte De sus recursos Es al tema De la comunicación popular O sea Si no nos damos cuenta De que hay En este momento Hay emporios De la comunicación Masiva Que Cuyo capital Cuyo patrimonio Es superior Al producto interno Bruto De una nación Completa Si no nos Si no nos ponemos Son noticias Son noticias Y la existencia De una serie De propuestas De comunicación Pensamos Que iban Por muy buen camino Y efectivamente No nos hemos equivocado Van por muy buen camino Y ustedes también Lo saben Que muchas de las cosas Que han logrado Visibilizar Y algunas de las simpatías Que han logrado Desde su pueblo Ha sido gracias A la propuesta De comunicación popular Entonces Para nosotros Nos llevamos La mejor sensación Y lo que hacemos Con quienes siguen Frenades o noticias Y con las organizaciones Sociales de Panamá Es decirles Que en Colombia Estamos a disposición Que estas son Dos Naciones Hermanas Que nunca Habían sido Divididas Por esas fronteras Que las creó El mismo Ser humano Y el mismo capital Y que Bueno Visiten nuestra página www.periferiaprensa.org Y que nosotros Vamos a estar Desde Ya estamos Desde hace dos años Y vamos a seguir Estrechando esta relación Entre pueblos hermanos Para el pueblo Liberación 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 Gracias.